El acrónimo de un proyecto nuevo que se inicia el año próximo, cuyo nombre es Mercado de Artes Performativas Atlántico Sur, y que es un proyecto que nace ahora para el año que viene con una intención de consolidarse y ser un referente en el proceso que estamos desarrollando de un nuevo modelo de apoyo y desarrollo de la industria cultural en la isla de Tenerife. MAPA quiere desarrollarse en Tenerife, pero incorporar toda la industria cultural de Sudamérica, también de África, del sur de Europa, y buscando también una proyección, desde luego, internacional en esos territorios y en todos aquellos programadores que nos quieran seguir, nos quieran acudir. Yo quería también agradecer a Mario Vega, director de Una Hora Menos, una productora con la que estamos también trabajando y que nos va a ayudar en el desarrollo de este proyecto complejo, que anunciamos casi un año de antelación, y que, como decía al principio, es una pieza clave del desarrollo de un modelo colaborativo, nuevo, con mucha ambición, buscando el desarrollo de nuevos públicos, buscando el desarrollo también de la internacionalización de la cultura que se hace en Tenerife y en Canarias, y que es una pieza esencial de nuestra propuesta cultural para los próximos años. Estamos hablando de un mercado, es decir, de una acción profesional, de una actividad en donde se exhibe y se desarrolla y se acuerda, oferta, demanda, es decir, un mercado cultural que va a incluir todas las artes performativas, teatro, danza, circo, música, tanto en escenario como en calle, y de ese punto de vista va a tener una dimensión también de calle, el mapa va a tener también una dimensión para el público, pero quiero insistir que fundamentalmente es una apuesta que hacemos desde Canarias, desde Tenerife, con el apoyo de la industria cultural también iberoamericana para el desarrollo de un mercado propio aquí en Tenerife, y su objetivo es apoyar la industria que se hace en Canarias, pero también la que se hace en lengua española y que, digamos, tiene unas posibilidades importantes. No se trata de importar nada, de importar ningún evento, sino hacerlo desde Canarias con el apoyo de muchos amigos y vuelvo a repetir, dar las gracias a Octavio por la confianza que tiene y la colaboración en algo que ellos ya también han desarrollado mucho en Sudamérica y que ahora nos unimos en esa propuesta. Para la Dirección Insular de Cultura y, por supuesto, dentro de las actividades que estamos desarrollando en el programa Tenerife 2030 de este cabildo insular, uno de los aspectos fundamentales era la estructuración y el desarrollo de los sectores, de los sectores culturales, en este caso, en una doble vertiente. Una en la del desarrollo económico, en las posibilidades económicas que tiene este sector y que estamos poniendo sobre la mesa, porque uno de los sectores, además, en este sentido, que mayor dinámica está ejerciendo dentro del territorio. Pero, por supuesto, también el otro, es imposible olvidarlo, es el de la propia identidad cultural y de los creadores de este territorio. Para un territorio como Tenerife, como Canarias, poder organizar este mercado internacional es también un posicionamiento claro y una visibilización de cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestros perfiles creativos y las posibilidades que el sector cultural en Canarias y en Tenerife en concreto puedan desarrollar. Para, a tal fin, hemos ido desarrollando, como ustedes saben, una estrategia concreta, unos planes que tienen que ver, en este caso concreto, además de otros, con las artes escénicas y la música. Las artes escénicas en todas sus posibilidades, como bien ha dicho el presidente, el teatro, la danza, el circo, las artes performativas, en general, la calle, para lo cual es fundamental el acompañamiento del Ayuntamiento de Santa Cruz, por supuesto, y en este sentido, unificar todas estas estructuras artísticas en torno a esa planificación. Como he dicho en otras ocasiones, esa planificación pasa por muchos puntos. Uno de ellos fundamental y que normalmente olvidamos es justamente no solo el de la exhibición, sino es el de la externalización, el de la comercialización y distribución de los proyectos y productos culturales que se desarrollan en Canarias. Y ese hueco es el que viene a cubrir mapas de este mercado del Atlántico Sur, de las artes performativas. Atlántico Sur porque la línea que trazábamos estaba clara, queremos unificar las potencialidades sur-sur, de manera que ahí sea el sur de Europa, es decir, Canarias, pero también en su contexto el resto, por supuesto, del Estado español y también Portugal, dentro de lo que es la península ibérica, al que se une toda Latinoamérica y al que se une África, dos continentes y la representación europea que proponemos nosotros, pero que está abierto en cualquier caso a los programadores, los teatros y las representaciones de las asociaciones sectoriales de todo el mundo, de los cinco continentes. De hecho, estamos haciendo contactos con programadores de, evidentemente, también del resto de Europa y de Norteamérica, así como de Asia y de Oceanía. De manera que sean los programadores de todo el mundo, aunque los proyectos y los productos culturales sean los de esta línea sur-sur que queríamos potenciar por razones históricas, por razones de vinculación tradicional, por razones lingüísticas, evidentemente, nuestro teatro pueda también ir a Latinoamérica y desarrollarse ahí en su lengua natural, que es el castellano. De manera que la estrategia trazada era esta, establecer en ese planiferio sur cuáles son las conexiones que desde Canarias como epicentro para todo este devenir del mercado pueda ocurrir. Le pasaré luego la palabra a Octavio para que él explique en concreto las acciones del mercado, porque en este sentido hemos buscado un socio estratégico, un socio potente, un socio latinoamericano, colombiano en concreto, pero que desde su perspectiva y desde su experiencia traza todo un rumbo por muchísimos de los mercados de las industrias creativas tan potentes en el subcontinente latinoamericano y que desde circular como proyecto que nace en torno al mercado de la música en Colombia, pero que se unifica también con festivales tan importantes como el de Bogotá o con otros sectores y otras plataformas e industrias creativas de todo el continente latinoamericano, que son llevadas desde también desde esta plataforma que gestiona Octavio Arbeláez. Pero sí, y para concluir mi intervención, una parte importante que tiene este mercado. Vender no es ponerse delante de un comprador a ver si compran tu producto. No solo vale tener un producto bueno, además hay que tener otras herramientas, hay que saber hacerlo. El sector cultural de las islas no tiene esa experiencia porque no hemos desarrollado, no tenemos otras acciones como esta parecidas. De manera que algo que va a poner en marcha también Mapas es un proceso de ayuda, un proceso de formación paralelo a lo que es la intervención en el mercado. Para ello desarrollaremos talleres con las compañías canarias que sean seleccionadas para estar luego finalmente en Mapas. Y desde enero y durante varias sesiones hasta junio tendremos talleres de formación, lo que hemos llamado una caja de herramientas donde se puedan abordar desde cuestiones legislativas, fiscales, legales de lo que es el trabajo y la exportación de los productos canarios a otras regiones del mundo. Pero también las habilidades comunicativas, los programas de ayudas y subvenciones internacionales, etcétera, etcétera. Todo este trabajo va a ser un trabajo de acompañamiento al que sumaremos en un taller específico también a los programadores y a los gestores canarios mediante una curaduría, mediante la posibilidad también de abordar estas programaciones que vienen desde otros lados para que también sirvan al mercado interior canario y en concreto de Tenerife y a nuestros programadores. Cuando nosotros comenzamos a finales del siglo pasado, suena curioso, pero era el siglo pasado, a trabajar estos mercados en Brasil, más exactamente en Salvador, Bahía, lo hacíamos desde la dimensión de las economías creativas y desde la participación de los sectores emergentes de la economía, de la cultura, en un sector que estaba siendo dinámico y activo y que empezaba a construir indicadores objetivos. Es decir, a ser conscientes de un sector que realmente era generador de riqueza y era generador de cifras que se movían pero que no eran cuantificadas ni valorizadas ni representadas en los diferentes estudios o en el marco macroeconómico de los países. En los informes sobre cultura no se hablaba en general de la participación de los sectores de la cultura y mucho menos del sector de las artes escénicas que era visto un poco marginalmente. Entonces, desde esa perspectiva creamos el mercado de Salvador, Bahía, Brasil, una red que era de impacto continental que sigue siéndolo, que presidíamos en ese momento, que trabaja precisamente en las artes performativas. Entonces, nuestra organización empezó a consolidar y a apoyar la gestación de estos procesos de circulación porque entendíamos que la sostenibilidad del sector sólo podía derivarse precisamente de la circulación del producto cultural. Esa conciencia de sector empezó a traducirse también en estudios que se originan en organismos multilaterales que comienzan a estudiar detalladamente la participación en el Producto Interno Bruto de los sectores y sus sectores de la economía y de la cultura y a tratar de resimbolizar y resignificar ese papel y el impacto que él tenía desde el punto de vista de cifras objetivas, no únicamente en abstracto y en este papel tan decorativo que cumplían hasta ese momento el sector. Era un papel marginal y era un papel en el que la gente prácticamente pensaba un poco de qué vivirán estos. Entonces, al empezar a ser conscientes del potencial económico del sector, ha habido un crecimiento exponencial que en las dos últimas décadas ha sido vertiginoso y sin ninguna duda consolidado un sector rico, dinámico y muy activo. Nosotros entendemos que la situación geográfica privilegiada de Tenerife y su proximidad con Latinoamérica era el terreno abonado para un diálogo tricontinental, ha sido una vocación tradicional de las Islas Canarias el tener esta articulación y ese papel articulador con estos ámbitos geográficos. Entonces, para nosotros ha sido natural venir y encontrar un terreno fértil para hacer una alianza que genere y potencie sin ninguna duda una plataforma que signifique algo y que tenga un peso específico en un sector de la economía creativa. Entonces, desde esa perspectiva que estamos trabajando entendemos que en el plan estratégico de desarrollo del sector está muy bien planteado, nos entendemos claramente con el discurso que formula José Luis y que se ha planteado y nos parece de los más avanzados de España. Entonces, desde esa perspectiva nosotros nos sentimos muy bien, muy cómodos trabajando en este territorio y además entendiéndonos muy bien con nuestro carácter latinoamericano y latinoamericanismo que siempre ha caracterizado a Tenerife en particular. Entonces, de esa perspectiva estamos muy contentos de estar aquí, estamos listos para trabajar, ya estamos, nuestros equipos están trabajando, afortunadamente hoy las distancias no existen, como bien lo significa esa animación que ven ustedes ahí, son espacios de articulación y estamos trabajando todos los equipos unidos a través de las plataformas digitales y creemos que vamos a lograr llegar a muy buen puerto y que esta primera edición será sucedida por muchas ediciones y que Mapas figurará en el escenario internacional como un punto de referencia muy importante para la circulación y distribución de las artes performativas de estos ámbitos tricontinentales. Agradezco muchísimo que me permitan participar de este proyecto y estamos dispuestos a hacer una apuesta de largo aliento en este proceso. Tengo la sensación de que estamos presentando algo que va a ser muy importante en los próximos años y que nace con una vocación de ser algo original. Yo creo que el Cabildo está en la estrategia adecuada. En vez de importar o ser una franquicia de algo, nosotros estamos hoy presentando algo que es original, que pretende tener protagonismo propio y que estoy seguro que con el ánimo y con la ilusión de los que están al frente de este proyecto estoy absolutamente convencido que nace para quedarse. Desde la perspectiva de la ciudad, para nosotros es importantísimo en primer lugar porque Santa Cruz tiene vocación de capital, es la capital de Tenerife, es la cocapital de Canarias y el hecho de que se celebre un evento de estas características donde existe un cruce de nacionalidades para nosotros es muy importante. Este cruce de nacionalidades en Santa Cruz, Santa Cruz como punto de encuentro de diferentes nacionalidades, es importantísimo. En segundo lugar, porque la programación que se va a realizar desde el 12 al 16 de julio de actividades musicales, teatrales, de danza, de circo, de las que se van a poder beneficiar los vecinos y los visitantes, va a realizarse en diferentes escenarios que tienen mucho que ver con el panorama cultural cotidiano de la ciudad, el Teatro Guimerá, el auditorio, las calles y las plazas de Santa Cruz, la plaza de los Alicios, justo detrás del Teatro Guimerá, el tanque como espacio escénico totalmente diferente. Bien, eso nos da posibilidades de que otras compañías de otras nacionalidades conozcan nuestros espacios escénicos y representen en ellos toda su creatividad. Y, en tercer lugar, yo creo que el mercado, el volumen de negocio previsiblemente alto que se puede dar lugar con ese objetivo de mercado que tiene también MAPA, desde mi punto de vista es una aportación muy interesante también al mercado local, también a los equipos o a las compañías locales de artes escénicas y puede ser una gran oportunidad para ellos, no solamente de todos aquellos que vienen de todos esos puntos que aparecen en la pantalla, sino que, además, desde el punto de vista del mercado local es una oportunidad extraordinaria para darse a conocer y para ser contratado más allá de las fronteras de Canarias. Por lo tanto, enhorabuena al Cabildo y estoy encantado de que se realice en nuestra ciudad. Decía José Luis que esto es una pieza de Tenerife 2030. Obvio, tenemos un proyecto para mejorar la capacitación de nuestra isla y ahí la creatividad es un elemento muy importante. Queremos personas, niños de ahora y adultos del futuro que sean más creativos y eso no quiere decir cómicos, sino quiere decir ingenieros, profesores, médicos más creativos porque son capaces de aportar soluciones distintas a problemas cada vez más complejos y ahí la cultura nos puede ayudar mucho. Y ese es el modelo que nosotros queremos desarrollar aumentando los públicos, aumentando, decía también Octavio, el empleo y el valor añadido que se genera sobre todo con empleos cualificados que están sobre todo centrados en la diferencia no en el coste sino en que son capaces de generar valor y por tanto tener una mejor retribución un mejor empleo y con una dinámica distinta a la que a lo mejor hasta ahora se ha ido desarrollando o que ha sido preeminente en el pasado en la relación entre producción y comercialización que es un modelo distinto y para eso estamos poniendo en marcha muchas iniciativas que tienen que ver con la didáctica para generar nuevos públicos futuros por ejemplo que tienen que ver con producción propia que hacemos aquí pero que intentamos que se vea no solo aquí sino en fuera de Tenerife en Italia en la península en el ámbito de los musicales en el ámbito de la ópera por ejemplo apostando por la internacionalización también dando ayudas para crear estables que ayudan a crecer a la industria local y esta pieza la del mercado es clave porque agrupa todo eso tiene didáctica como ha explicado José Luis con esa caja de herramientas tiene apoyo a la producción propia en sí mismo lo es porque es un marketplace para que el creador el productor el promotor pueda de esa manera relacionarse con otros compradores apoya apoya desde luego la internacionalización porque volvemos a hacer lo decía también Octavio antes un centro no solo con Latinoamérica que es un poco ya como muy tradicional pero ahora empezamos también a lanzar nuestra pata hacia África que tiene en materia de cultura y creatividad mucho que aportar bueno tiene muchos elementos una pieza para nosotros clave y decía el alcalde creo que tiene razón que hoy nace algo que tiene mucho futuro y la ambición nuestra con el apoyo del ayuntamiento también de una hora menos y de y de circular pues que tenga pues mucha mucha proyección en el futuro hasta el 2030 al menos para que sea un acompañante clave de este proyecto a largo plazo todos están invitados para en julio del año que viene asistir a a la nueva edición a la primera edición de MAPA gracias